Fretime también es turismo y nacional. En esta oportunidad nos vamos hasta Río Negro para disfrutar este gran informe con montes nativos, gastronomía, turismo cultural y mucho más. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales Fretime TV en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. ¿Qué es el departamento? Como Berlín, como centros poblados, pero que hay allí una propuesta de ecoturismo que realmente va a ser un antes y un después. Que eso ya está aconteciendo. Ya teníamos en verano más de 200 chicos haciendo kayaquismo. Vamos a tener dentro de poco más de 50 kayaks en ambas localidades. Todo esto nos va a traer un turismo consciente, un turismo que le gusta hacer las actividades, pero que le gusta cuidar la naturaleza, que le gusta disfrutar de estas cosas. Y eso asociado a una gastronomía como lo de San Javier, que tiene toda una gastronomía rusa que se mantiene, una cultura que se mantiene. Y eso también es un atractivo para estos lugares. En la gastronomía, fundamentalmente, nosotros estamos trabajando fuerte con todo el sistema de prestadores de servicio en gastronomía. Porque queremos que haya platos identitarios del lugar. Nosotros tenemos la ventaja de tener una posibilidad de gastronomía única, como son los platos con corned beef, por ejemplo, que es un producto que ha sido estrella, reconocido en el mundo. Lo que es la pesca de río, que también tenemos muy poca oferta y que estamos trabajando y haciendo eventos que valorizan eso para que los servicios gastronómicos tengan en su carta esos platos que hacen que, bueno, el diferencial y también una propuesta que sea atractiva para quien viene a ver el anglo, quien viene a visitar, quien viene a disfrutar del complejo turístico de las cañas, tenga la posibilidad de tener platos que, bueno, le llaman la atención porque son identitarios del lugar y se encuentran en esta zona, digamos. El gran diferencial que tiene el litoral y en general el país es este patrimonio de la humanidad único, es una concentración, una muestra de lo que fue la revolución industrial en el país y una muestra de lo que fue el país productivo a gran escala. Acá está la muestra viva de ello y, bueno, es muy apreciado para nosotros, es el capital fundamental que tenemos y, por lo tanto, estamos proponiendo diversas actividades acá adentro para que la gente lo conozca, lo disfrute y pueda entender lo que aquí pasa. Acá realmente hay una concentración de cosas muy importantes. Entre ello, dentro de pocos días vamos a celebrar el encendido de la primera lamparita eléctrica, que eso también es parte de la historia y entendemos que poner en valor estas cosas hacen esto un atractivo que es realmente único en el país y que nos permite ofrecer a los turistas una recorrida realmente magnífica que cambia la perspectiva de lo que uno imagina de lo que es la industria cárnica. Bueno, San Javier se prepara para festejar los 110 años de nuestra localidad y en ese sentido, bueno, toda la comunidad se viene preparando para lo que va a ser el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de julio. Esos días se van a llevar a cabo en nuestra localidad diversas actividades que tienen que ver con danzas, grupos musicales, inauguración de obras, recordación de, por ejemplo, los 25 años de este museo, contarles que por esos días también tenemos en nuestra plaza principal la participación de grupos de danzas rusas, que son danzas de aquí en la localidad, pero que también vienen grupos de la República Argentina. Esos días, bueno, como que San Javier tira la casa por la ventana mostrando todo lo que tiene en cuanto a sus tradiciones, sus costumbres.